El agua es vital para el ser humano, pero si la tomamos contaminada, dañamos el 75% de nuestro cuerpo. Para transportar el agua potable, nosotros tenemos sistemas de tuberías antiguas, llenas de óxido, ratas, pelos, heces fecales y una variedad de bacterias y desechos tóxicos. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren más de 9 millones de personas por enfermedades relacionadas con el agua. Se presentan con síntomas como la diarrea, vómito, deshidratación, dolor de estómago, fiebre, dolor de cabeza. Las causas principales son las bacterias, químicos, sedimentos, metales existentes en el agua. Un agua sana debe ser incolora, inodora e insípida. En la década de los 60, en Estados Unidos, se lanzó un método llamado Osmosis Inversa, considerado hasta ahora como el método más avanzado de filtración para la purificación del agua, sin utilizar ninguna sustancia química. Es utilizado en algunos países para convertir el agua del mar en agua potable y apta para el consumo, así como también por la NASA para procesar la orina y convertirla en agua pura. También tiene aplicaciones médicas. Por ejemplo, se utiliza en equipos de hemodiálisis para limpiar la sangre de los enfermos renales y reinsertarla en su cuerpo. El proceso de purificación de Osmosis Inversa tiene 7 etapas. Etapa 1. El agua atraviesa primero un filtro de sedimentos que retienen las partículas en suspensión hasta 5 micrones. Arena, algas, lodo y polvo. Etapa 2. Luego pasa al filtro de carbón activo. Está compuesto de carbón activado de alta calidad que remueve el cloro, olor, contaminantes orgánicos, pesticidas y químicos que afectan el sabor. Etapa 3. Luego al filtro de un micrón. Este filtro de sedimentos está hecho 100% de pura fibra de polipropileno. Posee alta capacidad de filtración para remover partículas de hasta un micrón. Etapa 4. Cuando llega a la membrana de Osmosis Inversa, el agua llega al corazón del sistema. La membrana de Osmosis Inversa filtra hasta 0,0001 micrones. Eliminará el 99% de las materias indeseables. Gracias a una circulación constante de agua, ninguna materia puede depositarse en la superficie exterior de la membrana. De tal forma que las materias presentes serán evacuadas progresivamente hasta el alcantarillado. Esta es una cualidad única de nuestros filtros. En el paso 5, el agua pasa por un cartucho de post-carbón aprobado por la NSF. El post-filtro de carbón está diseñado para mejorar aún más el sabor del agua que proviene del tanque de almacenamiento. En la etapa 6, el agua pasa a través del mineralizador. Aquí se le devuelve al agua la cantidad adecuada de minerales que nuestro cuerpo necesita. Minerales como el sodio, potasio, calcio, entre otros. La etapa 7 es la etapa final. Aquí el agua atraviesa una luz ultravioleta, la cual, de la misma manera que en centros médicos es utilizada para esterilizar material quirúrgico, aquí la utilizamos para mantener estéril nuestro equipo. Finalmente, el agua va directamente a la llave de acero quirúrgico. Con este proceso, podemos obtener agua pura de la mejor calidad, cristalina, fresca y desde su bifo, mejora su salud y la de los suyos. No cambia el sabor de los alimentos. Perfecta para lavar las frutas y cocinar las verduras. Pastas, arroces, sopas con agua pura, mejorando y favoreciendo la cocción y manteniendo las cualidades naturales de los alimentos. Mejores bebidas de infusiones de sabores puros. Cubos de hielo más transparentes y que no cambian el sabor de sus bebidas. Gracias a su innovador sistema hidroneumático, obtendrá mayor flujo de agua purificada. Termine con la compra de agua embotellada, ya que dentro se forman algas y con el sol, el plástico despide una sustancia contaminante. Agua pura y saludable para los biberones de los bebés. Estupenda para sus mascotas. Al ser un agua baja en mineralización y exenta de cloro, no presenta sedimentos y es perfecta para pacientes con cálculos renales. Además, con una sola planta podemos proveer de agua para el grifo, un refrigerador o un dispensador. Gracias. Gracias. Gracias.